¡Vamos! 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 ¡Vamos abajo! Papá, mirad, apoyad las rodillas. Las rodillas, dejadlas apoyadas en el suelo, pero no me pongáis el culito atrás, eh. ¡Escuro adelante! ¿Vale? ¡Vale antes aquí! El peso encima de los hombros. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Venga. Cuatro. Vosotros con vuestros papás animando, venga. ¡Ven aquí! ¡Cobres! ¡Ahí, con tu madre! ¡Señor, venga con la mamá! ¡Venga! ¡Oye! ¡Cobres no! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vuelta la mamá! Si no voy a hacer de mal, voy a hacer esto. ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!